¡Anda Paquín! ¡Sí! ¡Anda Paquín! No escuchará con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis manitas al tocar, porque Dios conmigo está y el todo mirará. Con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis piecitos al andar, con cuidado mis piecitos al andar, porque Dios conmigo está y el todo mirará. Con cuidado mis piecitos al andar, con cuidado lo que guarda el corazón. Mis amados niños, que Dios les bendiga, pongan atención en lo que está escrito, acuérdense que Dios les ama. Y lo más importante de todo eso es que Jesús es salvador. Los estoy dejando que ustedes puedan verlo. Qué bendición mis amores que ya están por aquí. Gracias a Dios, que Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Y qué hermoso mis amores que ya estén por aquí. Dios siempre es bueno y acuérdense de estas hermosas letras que están ahí. Jesucristo es el salvador. Siempre mis amores, eso es algo que no tienen que olvidarse. Acuérdense que Él les ama y les bendice. Bueno mis amores, cómo han estado, qué bendición, que ya veo que ya hay algunos conectados. Veo a mis gemelitas hermosas, Amy, Jamie y Joanita también. Qué bendición mis amores, ayer vi sus videos. Qué bueno que ya están ustedes en la tarde. Sé que van a ser de mucha ayuda para las maestras y de mucha bendición. También ya veo a Josué y Leo. Saludos, que Dios me los bendiga. Mis amores, gracias por estar siempre aquí. También ya veo a la maestra Sarita. Qué bendición también que ya estás aquí, maestra Sarita. Fanny, te mando muchos saludos. Davidcito también ya está aquí. Ya también está aquí Isaac y Abigail y Gabriela y Alonso. Qué bendición que ya están todos ustedes por aquí. Déjenme ver si miro a alguien más por aquí. No, no miro a nadie más. Ok, ya veo a los hermanitos González, Alan, Mark y Justin. Qué bendición mis amores que están ustedes ya aquí, Shang. God bless you, my brother. I'm very thankful because you're always watching these shows and it's a good. Thank you so much for always being here. Ya también veo a Emanuel y a Genesis. Qué bendición mis amores que ya están aquí. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Arturo y Jade también ya están aquí. Mi hermanita Jackie, una maestra de coinonía, también ya está aquí. Qué bendición. Acuérdense mis amores que Jesús les ama mucho. Y él siempre está pendiente a todos ustedes. Acuérdense mis amores que siempre la bella palabra de Dios es muy bonita para aprender. Yo los dejo con mis amiguitos Rosita y Juanito. Ok, cuídense. Ahorita nos miramos. Hola, hola, hola mis cuatachos. ¿Cómo les va? Qué bueno que están ustedes aquí. Ya pronto viene mi amiguita y hermanita. Por supuesto, porque es mi hermanita. Es la mamá y mi papá también de ella. Rosita. Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amiguitos bellos? Que Dios les bendiga. Oh, sí, 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 sí. Perdón, se me olvidó decir a mis cuatachos que Dios les bendiga. Acuérdense mis amiguitos bellos todos de todo el mundo que Dios les ama. Sí, y Jesucristo les ama mucho. Los dejamos para que alaben el nombre de Dios. Oh, sí, sí, sí. Acuérdense mucho. Aquí mis cuatachos Rosita. Y, bueno, Rosita, tú y yo vamos a lavar allá atrásito, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a lavar allá. Igual que todos los niñitos allá en casita. Oh, sí, sí, sí. Es florecita, florecita. Y, Marquitos, ¿ya están listos por allá atrás? ¿Ya están listos mis cuatachos también? Ok, ya vámonos, Juanito. Ay, chicas, ya, ya, me estoy agarrando mucho tiempo. Ok, mis amiguitos, los vemos el ratito. Que Dios les bendiga. Ay, chicas, mis cuatachos a todos y mis cuatachos también. Los quiero mucho. Allá nos miramos. Adiós, Lito. Vámonos. Adiós. ¡Vámonos! Porque Dios conmigo está, y los todos mirarán. Con cuidado mis piecitos al andar. Con cuidado lo que guarda el corazón. Con cuidado lo que guarda el corazón. Porque Dios conmigo está, y en todo lo que sobrará. Con cuidado lo que guarda el corazón. Con cuidado lo que piensas por ahí. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Cómo están todos mis amiguitos bellos! Allá en casita ya están listos para alabar el nombre de Jesucristo. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Aquí mi amiguito Marquitos ya está llegando. ¿Están todos listos? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, mis amiguitos! ¿Cómo están bien casita? Les quiero decir que lo más bonito es alabar el nombre de Cristo. ¿Están todos listos? Levantemos nuestras manos, pongámonos de pie. Alabemos el nombre que es sobre todo nombre. ¡JESUCRISTU! ¡Sí! ¡Ya estoy listo, Marquitos! ¡Vamos a adorar el nombre de Cristo! ¡Sí! 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 ¡Venga a todos! ¡Añadir más lindo del universo! ¡El Castillo del Rey! ¡Es mi Rey Jesús! 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 Mi rey Jesús, mi rey Jesús, es el rey Jesús, mi rey Jesús, mi rey Jesús, mi rey Jesús, mi rey Jesús, Dios salvó al mundo, que por su vida entregó, Él quiere salvarte y llenarte de su amor. Ok, mis amiguitos, nos vemos la próxima semana, acuérdense, los libros de la ruina son importantes, así es, mis amiguitos, nos vemos, vamos. Qué bonito, ¿verdad? Mis amiguitos, allá en casita, qué bueno que los niños ya están aquí y aprendieron esa hermosa palabra, ¿verdad? Con los versículos, perdón, con los libros de la Biblia. Y déjenme decir, porque aquí tengo mis anotaciones, ¿verdad? Quiero felicitar a todos los niños que nos han mandado su video con los nombres de los libros de la Biblia. Perdón, es que me está doliendo un poquito la mano. Con los libros de la Biblia. En la iglesia, gracias a Dios, el día de ayer, de aquí de Chicago, vimos que James leó los libros de la Biblia. Jamie y Amy también lo dijeron, preciosas. De Guatemala nos mandaron sus videos, Fernandita, Emanuel y Camilita, de ocho meses. De México, Isaac, Abigail y Josué. Qué bendición, mis amores, que ustedes ya están mandando esos videos. Y acuérdense, toda la semana tienen un reto nuevo de aprenderse esos libros de la Biblia, ¿verdad? Y aunque ya lo hayan dicho, mándenos otra vez un video, ¿verdad? Diciendo, ya me lo estoy aprendiendo más, porque algo que se me queda en mi mente es los libros de la Biblia. Y eso es algo muy bonito. Bueno, mis amores, quiero decirles de que ya hoy es lunes, es un inicio de semana. Y quiero agradecerle a Dios su misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, porque nos ha permitido que estemos todos los días en estas programaciones. Acuérdense que de lunes a sábado, coinonía es a las seis de la tarde y los domingos a las diez de la mañana. Y también creo que en la tarde, hermanita, Sarita también ya lo está pasando. Qué bendición a las dos de la tarde. Acuérdense, mis amores, que estar pendientes de las cosas del Señor debe ser nuestra prioridad. Quiero que cierren sus ojitos allá en casita. Vamos a adorar el nombre de Cristo. Vamos a decirle a Él cuánto le amamos. Escuchen este canto y si se lo saben, cántenlo junto con papi, mami y casita. Gracias, Señor. Ese milagro lo necesitamos, Señor. Transformado en mi vida y mi estado. Necesitamos, Jesús. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Señor Jesús, ayúdanos. La sol escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de cuatro días, Él vivió. Ese milagro lo necesitamos. No hay otro que pueda ser aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Me vuelve hoy mi piedra. Ya no me acordó de él. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transformado en mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Resucitame. Que mi espíritu se sienta, Señor. Ese espíritu santo, Padre amado. Que se sienta en la casa de cada uno de estos niños, Señor. Que este espíritu santo, Señor, esté en mi casa todo el momento, Señor. Necesitamos ese milagro, Señor. Que solo viene de ti, mi amado. Gracias, Padre santo, porque tú estás siempre presente, Padre, en cada uno de esta programación, en cada una de las prédicas que dan la iglesia, Señor. Gracias, porque este es un milagro, Señor, que a través de esta pandemia podamos llegar hacia muchas personas. Gracias, Padre amado. 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 mío porque estás hoy presente Señor porque tú sigues siendo el mismo ayer hoy y siempre Señor gracias por cada maestra Señor yo bendigo Señor a maestra Yadi con su equipo Señor yo bendigo padre amado santo a maestra Sarita Señor por este doble esfuerzo que hace traiendo estas clases Señor yo bendigo a maestra Flor y a su bello equipo Señor yo bendigo a maestra Normita con su bello equipo Padre bendigo a nuestra líder hermana Betsy Padre Santo y a nuestro bello pastor hermano Oscar Padre Santo bendigo a cada líder de la iglesia Señor y a cada servidor Padre amado Santo bendigo a cada niño Señor que está hoy presente en esta clase y a aquellos que la irán a ver Señor gracias por aquellos niños también que están llegando a la iglesia Señor gracias por esos milagros que hemos visto Señor por esas recuperaciones que hemos visto de las oraciones que hemos hecho Señor y aún Señor seguimos orando por aquellos necesitados necesitados Señor de salvación necesitados de curación Señor te pongo en tus manos cada petición que estén diciendo ahora estos bellos niños Señor las maestras también Señor las pongo en tus manos porque creo en los milagros creo que aún hay milagros Señor y los milagros están viendo Padre amado santo gracias Padre amado en esta tarde Señor entrego en tus manos esta clase y te pido Padre que por medio del Espíritu Santo Señor me guíes Señor al dar esta clase Señor en el nombre de Jesús amén Señor y amén gloria a Dios mis niños resucítame que bendición mis amados niños que bendición esta presencia de Dios que estoy sintiendo déjenme voy a saludar a los que no déjenme ver si la hermanita Erika ya está aquí presente Dios me la bendiga mi hermanita Betsy también ya está aquí con pastor Dios me los bendiga los quiero mucho mis chiquititas Liz y Arelis preciosas siempre están aquí pendientes está también Samantita mi hermano Pablo Miranda Morales Miranda perdón que Dios me los bendiga que bendición ya tenerlos a ustedes por aquí y yo los voy a dejar con mis amiguitos que siempre traen ese versículo de mi clase los dejo con corazoncito y con Pablito ahorita los veo mis amores hola niños ¿cómo están? espero que estén bien no veo a mi amigo corazoncito por aquí hola amigo corazoncito ¿cómo te ha ido? oh hola 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 Pablito ¿cómo estás? muy bien aquí contento porque puedo estar otra vez con estos niños que son tan inteligentes oh sí Pablito estos niños son muy bonitos los amo mucho desde aquí empezaron esta programación han sido unos niños muy fieles ¿te aprendiste el huerto de la semana? yo sí me lo aprendí y ahora me toca decirlo a mi primero ok yo quería decirlo pero es tu turno yo te puedo ceder ese turno pero no lo quieres decir tú o lo digo yo no tú 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 ok mis niños acuérdense de memorizarse la bella palabra de Dios el Señor ha dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente hebreos 10 16 ahora te toca a ti amiguito sí sí el Señor ha dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente hebreos hebreos 10 16 muy bien te lo aprendiste todito sí estuve todo el día practicando lo que bueno es bueno sabes aprender la bella palabra de cristo claro que sí porque como dice su palabra si la practicamos mucho él la pondrá en nuestro corazón y así no se nos podrá olvidar así es mi amigo pablito y este bello versículo no se habla precisamente de eso oh sí Dios nos habla todo el tiempo y agradezco a Jesús mi salvador porque por su sacrificio perfecto alcanzamos esta gran misericordia así es amiguito necesitamos nosotros también a ustedes amiguitos que tengan esa palabra de Dios en su mente y en su corazón todo el tiempo está bien amiguitos nos vemos la próxima semana adiós 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 Y quiero decirles nuevamente, a ver, repitamos ese bello versículo que dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Está en Hebreos 10, 16. Y mis amiguitos en casita, espero que tengan su Biblia y que ya la tengan abierta en el libro de Hebreos. Quiero decirles que gracias a Dios me impacta realmente que leyendo este bello libro, Dios me ha hablado. Porque primero, mis amores, Dios nos habla a nosotros, las maestras, créame, nos ministra de una forma bella. Entonces, miren, mis amores, lo que yo escribí aquí, que la epístola de Hebreos no dice quién la escribió, pero yo considero, y leí algo en la internet también, ¿verdad? Pero por la forma en que se despide esta epístola, yo considero que fue Pablo. Y fue escrita, mis amores, para alentar a los miembros judíos de la iglesia de aquel entonces. ¿Saben por qué? Porque en ese entonces había muchas personas que querían regresar a sus sendas antiguas, a las costumbres antiguas. ¿Y cuáles eran esas costumbres? Querían regresar a ir a adorar al muro, a la templo de Jerusalén. ¿Cómo lo estamos viendo en estos días? Hay muchas personas que se están yendo de la iglesia al judaísmo, a la ley. Y miren, mis amores, yo les voy a hablar sobre eso en unos minutos, pero miren, mis amores, Dios no se equivoca en nada de lo que nos pone. Dios en esta epístola, él quería tener por seguro que nadie dudara que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y lo dice claramente en todo el libro de Hebreos. Allí se nos menciona muchas cosas de lo que estaban en el Antiguo Testamento y lo que es con Jesús ahora. Y miren, en Hebreos nos habla también, ¿verdad? De que en el, en el, en el, déjenme voy a leer aquí, espérenme. Miren, en Hebreos 1, el versículo 5, nos habla que el Hijo es superior a los ángeles. Y verán esto. Si ustedes leen el capítulo 1, 2, versículo 2, dice esto. En estos días finales nos ha hablado de, por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. Y si ustedes leen el versículo 8, dice, pero del Hijo, dice, no, perdón, del versículo 7, dice, acerca de los ángeles, dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Pero del Hijo, que es Jesucristo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso te unjo, te ungió Dios, tu Dios, con oleo de alegrías más que a tus compañeros. Y también dice, Señor, tú fundaste la tierra en el principio y los cielos son obra de tus manos. Así le dice Dios a Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que Jesús formó la tierra. Él estaba desde el principio con Dios, porque ellos son la misma esencia. Y los ángeles también estaban ahí, pero los ángeles fueron creados para el servicio del Hijo. Porque el Hijo es al único que Dios ha dicho que lo sienta a la diestra de él. Y miren, mis amores, lo que dice en el versículo Dios, en el versículo 2. Por eso es necesario, mis amores, que no se dejen engañar en estos días. Puedan muchas personas venirles a hablar a ustedes que esta religión no es, que vayan a otra religión, ¿verdad? Pero miren lo que dice el capítulo 2, mis amores, en el versículo 1. Que la salvación es tan grande. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que nos extraviemos, dice. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, más escaparemos nosotros y descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y por los que lo oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso aquí nos dice el Señor, no descuidemos nuestra salvación, especialmente en estos días que estamos pasando. A la iglesia de hoy se nos ha permitido que pasemos los inicios de dolores, que estemos empezando con esto, mis amores. Donde muchas personas serán engañadas para que se vayan a otro lugar. No permitamos, mis amores, que nuestros oídos sean abiertos a cosas que no tienen que ver con Jesús. Pidamos siempre al Espíritu Santo que nos guíe para poder ir en los caminos que Él mismo ha trazado para cada uno de nosotros. Otra cosa, miren mis amores, que dice aquí. Miren, también en hebreos testifica la superioridad de Jesucristo. Él es mayor que los ángeles, como les acabo de leer, y tiene un nombre más excelente y un llamamiento superior. Los ángeles son siervos de Dios, pero Jesucristo es su hijo, es el hijo del Dios viviente. En este libro también enseña que Jesús es mayor que Moisés, y que su ministerio trajo un nuevo convenio superior al antiguo convenio, bajo la ley de Moisés. Como el gran sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, su sacerdocio es mayor que el de los sumos sacerdotes bajo la ley de Moisés. ¿Por qué dice eso la hermanita Brenda? Bueno, porque los sacerdotes bajo la ley de Moisés fueron constituidos por la tribu de Levi. ¿Y qué pasaba con esta tribu? Sí, con esta tribu. Ellos iban y entregaban una ofrenda a Dios. Cada año el sumo sacerdote podía entrar lavando sus pecados y los pecados del pueblo. Pero eso, mis amores, lo tenían que hacer año con año y los pecados volvían y se tenía que volver a hacer un sacrificio al otro año y seguía cada vez. Pero cuando Jesucristo vino, el mismo entregó su vida en sacrificio único para que nuestros pecados fueran cubiertos completamente y borrados. Jesús es el sumo sacerdote de todos nosotros. Él, mis amores, vino hasta aquí y constituyó un nuevo pacto entre nosotros. Y nos insta a entrar en su reposo. ¿Por qué, mis amores? Porque cuando entramos en el reposo de Jesús, todos nuestros problemas son depositados ante Él. Todas nuestras dudas son depositados en Él. Y Dios toma ese hermoso sacrificio y está latente en estos tiempos. Ese sacrificio, mis amores, no fue en vano. Ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Jesucristo es el único que subió a esa cruz y nos enseña que por medio de ese bello sacrificio, nosotros somos salvos y tenemos cabida ante el trono de la gracia que es Dios. ¿Por qué? Ahora yo les voy a decir, Jesús es nuestro gran sacerdote. Porque Él es el Hijo de Dios. A Él fue al que se le dijo, siéntate a la diestra del Padre. Y Jesucristo, mis amores, es el único Hijo de Dios. Él es nuestro gran sacerdote quien nos acerca a Dios y nos da todas las armas para que nosotros podamos seguir en esta vida, quitándonos los dardos del enemigo. ¿Y quién es Melquisedec? Miren, mis amores, como los sacerdotes eran de la tribu de Levín, muchos pudieron decir que Jesús no era el sumo sacerdote porque Él venía de la tribu de Judá. Pero por eso Dios nos dice que Él suma sacerdote por medio del sacerdocio de Melquisedec. Y miren, mis amores, Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Miren desde qué entonces viene esto. Y dice, cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos y todo y todo. Dice, Melquisedec significa en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. A Jesús se le llama príncipe de paz. Y por eso Melquisedec no era de la tribu de Levi. Él era de la tribu de Judá. Entonces miren, mis amores, aquí Dios nos dice que cuando un pacto no era perfecto, que era el pacto que había tenido Dios con el pueblo de Israel por medio de sacrificios. En la tribu de Levi, que Dios se dio cuenta que ese pacto no era perfecto, pero con Dios, con Jesucristo, mediante su sacrificio, creó un nuevo pacto. Y aquí nos dice, en el capítulo 8, nos está hablando de ese pacto renovado. Y también nos habla, mis amores, en el capítulo 9, del versículo 23 al 28, donde nos dice que el sacrificio de Cristo quita el pecado. No solamente lo cubre, y no es un sacrificio que se tenga que hacer constantemente, cada año. No, mis amores, solo bastó un sacrificio que fuera de un corazón puro, de un corazón que amara a Dios. Y miren lo que nos dice aquí. La fe, en el capítulo 11 nos dice, la fe, muchos tuvieron fe, mis amores, Abraham, Noé, todos ellos tuvieron fe. Y por la fe que tuvieron, salieron de donde ellos vivían, porque contemplaron esa tierra prometida. Ellos no la lograron ver, pero lucharon para que fuera eso. Porque ellos miraban la promesa de Dios, y que todas las promesas que Dios les estaba dando, fueron cumplidas. Nos habla también del sacrificio que hizo Abel, y cómo fue Enoch levantado sin ver muerte. Porque Dios así lo decidió. Y también, mis amores, nos dice, que Jesucristo, el fundamento de la ciudad es Jesucristo, cuyo arquitecto y constructor es él, de la ciudad de Dios. Y tenemos que tener, mis amores, la mirada fija en Jesús. En el capítulo 12, versículo 14, nos dice, procuren vivir en paz con todos. Y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros seguimos en contiendas, los unos a los otros, perdemos la oportunidad de la salvación. Eso no le agrada a Dios, mis amores. Y en el 15 nos dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen de ella. Mis amores, hay muchas veces que cuando nosotros tenemos enojo, se crea una raíz de amargura dentro de nosotros. Y si no trabajamos y no le pedimos en oración a Dios, que quite ese enojo de nosotros, que quite esa raíz que tenemos dentro de nosotros, esa raíz se va a empezar a poner alrededor de su corazón y va a crecer. Y cuando sintamos, va a ser demasiado tarde. Escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón, mis amores? ¿Están los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿O me peleé con aquel compañerito en la escuela y ahora que lo miro, ya no le quiero hablar? ¿Me peleé con mi hermanito o mi hermanita? ¿Y lo que deseo para él o para ella, que mami o papi le pegue? Esos son sentimientos de amargura y no debemos dejar que seamos contaminados. Como cristianos, nuestro deber es siempre hacer el bien. Cuidémonos, dice que cuidemos a nuestros hermanos, conformémonos con lo que Dios nos ha dado. Porque Dios ha dicho, no te desampararé, no te abandonaré. Así que podemos decir, con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Miren mis amores, es necesario que nosotros tengamos nuestra fe puesta, nuestra mirada puesta en el sumo sacerdote que es Jesucristo. Jesucristo, mis amores, fue quien vino a este mundo. Él es el único que nos ha ayudado a acercarnos al trono de la gracia. Jesucristo nos enseñó que estar en la ley no era todo. Muchos de los sacerdotes llevaron al pueblo de Israel por caminos equivocados, donde la ley mataba. ¿Y saben por qué? Pablo lo dijo muchas veces. La ley contaminaba porque me dejaba ver el pecado. Y al ver el pecado yo moría, porque no podemos matar, hacer sacrificio todos los años, como se hacía antes. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Él es mi Jesús amado. Él es tu Jesús amado. Y con él tenemos el sacrificio perfecto que nos lleva, y si se los vuelvo a repetir, al trono de la gracia. Nosotros somos la amada de Jesús, la santa iglesia. Él nos espera. Él espera a esa amada que tenga un corazón sin mancha. Saquemos de nosotros toda duda, toda, toda cosa que no le guste al Señor. ¿Mentimos a mamá y a papá? Saquemos eso de nuestro corazón. ¿Deseamos el mal para nuestro hermano o hermana o para un compañerito? Saquemos eso de nuestro corazón. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en cada momento. Mis amores, los amo, los bendigo, y quiero decirles algo. Esta semana, pónganse en oración. Pidále al Espíritu Santo que les muestre qué área en su vida necesitan cambiar. Jesús está allí. Él está a la puerta. Él toca tu puerta, pero depende de ti si lo quieres dejar entrar. Los amo, les bendigo. Y acuérdense, manden sus videítos mañana con Maestra Yad y su bello equipo de reporteros. Los amo, mis amores. Adiós.